Y mira, tengo más pruebas de la señora Asprilla, ¿te acuerdas de la señora Asprilla? La que sacamos de la cumbre, la que sacamos de la comisión, la que le pateamos el trasero panameño y le dijimos, get out over here, salababitch. Bueno, pues la señora Asprilla habló directamente en cuanto la obligamos a renunciar. Ponme la otra primero, la tercera, no, la otra, la otra, la otra, esta. En cuanto la obligamos a renunciar, la señora Asprilla le dio una entrevista al NTV. ¡Ah! No que no, no que todo era mentira, una falsedad. Mira. Adela Panesso, quien renunció como vocera de la Mesa de Gobernabilidad Democrática, es una reconocida activista panameña, líder del Centro Familiar Afrosanteño, que se propone defender la herencia afrodescendiente en el país ismeño. Es la tercera vez que participa en una cumbre de las Américas como representante de la sociedad civil de su país. Nuestra colega Cristina Escobar la contactó y tenemos en exclusiva sus declaraciones sobre los sucesos en el foro de la sociedad civil. Al llegar acá y estar en la mesa, en el panel de democracia, y al ver las contradicciones de los panelistas sobre qué es la democracia, cuando decían que vivimos en países donde privan la corrupción, la falta de transparencia y todos los problemas que tenemos, pero que en nuestros países hay democracia, mientras que en Cuba, Nicaragua y Venezuela no la hay. Yo me paré a preguntar qué es para ellos democracia y les dije que a mí me parece que hay que reconstruir el concepto democracia y para eso es importante incluir a todas las partes y a todos los países y que me hubiera gustado que en esta novena cumbre de las Américas se hubiese invitado a todos los países porque todos son necesarios. Para ahí, un momentico, Asprilla, ahora tú vas a seguir. Dice Asprilla que trabaja en una fundación en un pueblito en Panamá que ella cree que hay que reconstruir el concepto de democracia en el pueblito de Panamá, en una fundación, Adelita E, una señora que recibe fondo para llevar a cabo una asociación, una fundación que tiene que ver con la herencia afrodescendiente en Panamá. O sea, una fundación como tantas hay en el mundo entero de indígenas, de afrodescendientes, de hijos de los que quedaron de la guerra de Vietnam, no sé, miles de cosas. Que hay fundaciones por el mundo, que hay para salvar al cobala blanco, hay para salvar al canguro verde, la ballena azul. Bueno, Adela considera que el concepto de democracia que tiene Rosa María, que tiene Yotuel, que tiene la sociedad civil cubana, eso no es democracia. Democracia es lo que ella quiere impulsar, que no se lo dejamos, por supuesto. No pensé jamás que esa pregunta molestara a los contrarrevolucionarios cubanos, especialmente. Para ahí. Ay, pero qué democrática, Adelita. Ay, si Adelita se fuera con otro. Bueno, pues se fue. Adelita se fue de la comisión. Le dijeron, Adelita, dale, camina hasta allá, hasta aquella esquina, Ade. Qué graciosa dice Adela, los contrarrevolucionarios cubanos. Esa era la que iba a leer el documento, caballero. Esa era la que iba a hablar en nombre de la sociedad civil que tiene jóvenes y niños presos, injustamente. Viste qué buen trabajo hizo Rosa María y todos los activistas y Feliz Yerena y Yotuel, viste. Vamos a seguir viendo esto. Me preguntaron y cuestionaron quién me había invitado a la cumbre y por qué yo era la vocera oficial del tema de gobernabilidad democrática. Cuando ellos no habían participado en todo el proceso que nos tocó a nosotros participar y que yo, por mi trabajo, por mi compromiso y por mi responsabilidad, me gané ese dedicio. Han cuestionado mi participación, me han buscado en Facebook, en todos los medios, me han pildado de asesina, de dictatorial, de que soy cubana. Y en la cumbre, definitivamente, después de no haber trabajado, llegaron a imponer sus exigencias y lograron que se incluyera en la síntesis que yo debía haber compartido ayer miércoles. Una condena a las dictaduras, según ellos, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al imponer esas exigencias mentirosas y viles. Yo, por principio, no podía ser la vocera y leer esas infamias. Niña, nadie impuso nada, unánimemente, todos los grupos de la sociedad civil estuvieron de acuerdo de incluir en el texto final las condenas a las tres dictaduras del hemisferio. Nadie impuso nada. La que quería imponer tu visión fuiste tú y no te lo permitimos, te sacamos, Adelita. Y ahora Adelita anda llorando también por otros canales. Ponme ahí las otras entrevistas, Sandy, porque en todas cuenta algo más interesante que la anterior. No le he dado tiempo a Adelita ni a lavarse el fotingo. Con la misma blusa da todas las entrevistas. Deja a ver. Bueno, nos encontramos acá en la Cumbre de los Pueblos que se celebra en la ciudad de Los Ángeles. Y tengo ahora conmigo a la líder panameña, Adela Paneso Asprilla. Saludos, Adela. Gracias por estar con nosotros acá. Ya no es Adelita, la del pueblito, la que trabaja con los afrodescendientes. No, no, no. La líder panameña es ella, ella y el canal de Panamá, lo que más brilla en Panamá. Vamos a ver, a escuchar a la líder panameña, por favor. En la Cumbre de los Pueblos. Para mí es un placer estar aquí con mi gente, porque me siento así, me siento que estoy con la gente con la que realmente debí estar desde el principio. Adela, ¿qué representa para usted que se esté celebrando aquí en la ciudad de Los Ángeles esta Cumbre de los Pueblos, la misma ciudad donde se lleva a cabo la Cumbre de las Américas, una cumbre muy criticada por ser, entre otras cosas, excluyente? Es un desafío, es un compromiso, es un reto que debemos tener precisamente los pueblos de nuestras Américas. Así que me parece excelente que estemos aquí. Esta es la verdadera cumbre de los pueblos. Así es que es un honor ser parte de este gran equipo de las Américas. Para ahí, la botan del evento principal, la botan, se va huyendo cual perra que le cayó un agua caliente arriba, huyendo. Se va para el grupo comunista, dice, aquí es donde siempre debía estar. Bueno, ¿para qué quisiste infiltrarte en el otro lado y para qué quisiste servir de vocera de la mentira? ¿Te hubieras quedado ahí de delegada en la Cumbre de los Pueblos? Caballero, ¿quién les paga a esta gente los boletos? Porque yo ayer les dije, yo me pagué mi pasaje, mi seguridad, mi avión, mi hotel, todo, todo. A mí no me lo pagó nadie, ninguna organización, ni la CIA, nadie me lo pagó. Ahora, yo quiero saber quién le paga a toda esta gente el estar allí. ¿Quién le paga a los manifestantes de hoy? Pónmelo ahí, Sandy, la foto. De los antibloqueos y de los antisanciones. ¿Quién le paga a esta gente por estar allí, caballero? ¿Cómo llega a esta gente allí? Si Cuba no tiene dinero. No tiene dinero para comprarle comida a nadie. ¿Cómo llega a esta gente allí? ¿Quién financia toda esta patraña? Yo estoy seguro de toda esa gente que está agarrando la bandera y los carteles y todo. Ninguno es cubano. ¿Cómo tiene dinero la dictadura cubana para pagar todo esto y no tiene dinero para pagar las medicinas del niño autista? Que puse ayer aquí la denuncia del padre. ¿Cómo es que pagan todo esto y gastan dinero en todo esto que le representan millones y miles de dólares? ¿Y no tienen dinero para reparar los albergues o las viviendas de la gente? Usted pregúnteselo, por favor. Vamos a seguir viendo a la señora Prilla, por favor. ¿Cuál mensaje de esta cumbre de los pueblos es poder articular las luchas latinoamericanas de los pueblos latinoamericanos para poder derrotar el imperialismo, derrotar el neoliberalismo que impera en la región? ¿Cuál entiende usted que son los principales obstáculos y cómo debemos afrontarlos? Realmente la tozudez de los imperialistas de no comprender que América Latina cambió y que necesitamos reconstruir el concepto de democracia porque los llamados países democráticos no son tal. Al contrario, se sumen cada vez más en la pobreza y en la miseria. Así que es necesario que nuestros pueblos y nuestros países realmente democráticos nos unamos, nos articulemos y trabajemos de manera orgánica y con firmeza en la reconstrucción de lo que debe ser realmente la democracia. Que eso implica mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones. No podemos seguir hablando de democracia viviendo en miseria, con corrupción, con todas las situaciones que afectan la vida y la dignidad de las personas. Profesora, usted se ha unido a nosotros, cosa que le agradecemos aquí en la cumbre de los pueblos, luego que usted decidiera renunciar a su cargo de vocera como vocera del grupo de gobernabilidad democrática del foro de sociedad civil de la cumbre de las Américas. A ver, niño mentiroso de Radio Guaybaro, escúchame, ella no renunció, la obligaron a renunciar. Ella no renunció porque quiso, a ella la obligaron a renunciar. Entonces, ¿por qué no da? ¿Viste fake news? Vamos a ver la otra entrevista, porque aquí va a repetir lo mismo Adela, que Adela es un papagayo. Es como un disco rayado. Mira aquí otra entrevista que dio Adelita, porque Adelita, oye, no se quiere quedar dadita. Mira aquí. Yo soy Adela Panezo Asprilla, profesora de filosofía e historia en la República de Panamá y presidenta del Centro Familiar Afrosanteño en la provincia de Los Santos. Nosotras fuimos invitadas como Centro Familiar Afrosanteño a la cumbre de las Américas en el tema de gobernabilidad democrática. Me tocó ser la coordinadora de la mesa de ese subgrupo de trabajo Mesoamérica, en donde habían 181 personas, más, no más de 40 personas participaron y después de haber hecho un trabajo desde marzo hasta prácticamente mayo, los compañeros consideraron que yo era la persona adecuada para ser la vocera del tema de gobernabilidad democrática. Los compañeros, no sabemos quiénes son los compañeros. Estamos en un panel de democracia y como ellos hablaban de democracia y señalaban que en Cuba, Nicaragua y Venezuela no hay democracia y que en los demás países, a pesar de que hay corrupción, de que hay narcotráfico, de que hay intereses particulares y de todos los problemas, sí hay democracia. Entonces yo me paré y les pregunté a los panelistas qué es democracia para ellos. Y les dije que yo considero que hay que reconstruir el concepto de democracia. Repite lo mismo. Tres entrevistas repitiendo lo mismo. Y a todos los países y que era una lástima que no se hubiese invitado a otros países a participar en esta cumbre. Eso molestó a los contrarrevolucionarios cubanos. Lo mismo. Y venezolanos principalmente. Y se han encargado pues de buscar datos míos en Facebook, en Google y empezaron a hacer una campaña contra mí. Y ayer lograron imponerse, a pesar de que no habían participado en el proceso, lograron imponer sus criterios y que se incluyeran en la síntesis que hoy debíamos presentar dos puntos contra Cuba. Uno era condenando la dictadura, según ellos, en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y el otro era condenando la injerencia de Cuba en otros países. Por principio no podía leer esa síntesis y lo manifesté así a la secretaria de Cumbres, que estuvieron de acuerdo conmigo. Sin embargo, siendo una persona responsable, participé en el panel que nos correspondía hoy, pero como la vocera de Mesoamérica sin leer la síntesis, pero haciendo la pregunta que me correspondía hacer en el día de hoy. Eso fue lo que yo hice, esa fue mi participación en el día de hoy, pero no leí la síntesis que estaba en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque no lo podía hacer por principios. Bueno, ellos empezaron a decir que yo soy una cubana infiltrada, empleada de la Embajada de Cuba en Panamá, amiga de la Embajadora de Cuba, y que cómo es posible que yo voy a hablar de democracia cuando yo soy amiga de países dictatoriales como Cuba, por ejemplo. Empezaron a meterse en algunas publicaciones que yo he hecho en Facebook y empezaron a cuestionar el trabajo que he realizado, cuestionándome, insultándome a través de las mismas publicaciones que yo he hecho. Ayer usted fue parte de la Cumbre de las Américas y hoy usted es parte de la Cumbre de los Pueblos. Yo soy una mujer revolucionaria, yo tengo que estar con el pueblo, yo aquí me siento feliz, me siento bien, porque esto es lo que siempre he estado, he estado con el pueblo, por eso es que he venido con mucha alegría a estar aquí en la Cumbre de los Pueblos. Es revolucionaria Adela, y dice Adela que Yotuel, que Rosa María, que ellos son los verdaderos, como fueron, terroristas y asesinos y de toda esta loca. Y nosotros estamos locos de felicidad por haberla sacado como correspondía. Y quedó plasmado en el documento final de la sociedad civil que Cuba, Venezuela y Nicaragua tendrían que seguir estando fuera de este tipo de eventos. Así que te desmontamos, Adelita, te desmontamos el circo, porque mira lo que no quiso ver Adela, mira lo que no quiso ver Adela. La hija de Michael Osopo le pide a la Cumbre de las Américas que ayuden a salir de la cárcel a su papá, la niña de Michael Osopo, que lo tiene son cuatro años, caballero, que ayuden a salir a su papá de la cárcel que está preso por haber escrito una canción. Mire, dice Adela, que ella está con el pueblo. Dice Adela que en Cuba no hay una dictadura y que hay que reconstruir el concepto de democracia. Adela, lo que hay que reconstruir, señora, es su moral, porque usted es una amoral completamente. Mire la realidad del pueblo cubano. Señores de la Cumbre, me diré ustedes, aunque no los conozca desde Cuba, quiero hablarles sobre mi papá que está preso por solamente cantar una canción. Él no ha hecho nada. Por favor, me pueden ayudar a liberarlo. Lo quiero mucho y lo extraño. Por favor, me pueden ayudar a liberarlo. Lo quiero mucho. Me pueden ayudar a liberar a mi padre. Cambiaría lo que ni tendría. Este testimonio terminó de convencer a los participantes de la cumbre. Adela, lo siento mucho por usted, pero quedó detectada. Y lo siento por todos los comunistas. Donde quiera que haya un comunista, hay que sacarlo, señores. Hay que sacarlo. No se puede tener comunistas en la mesa. No se puede negociar con comunistas. Y no se puede permitir a los comunistas lavar la imagen de los comunistas. Y para...